potenciar un perfume o una colonia para tu beneficio es posible es posible y acá te voy a explicar qué tienes que hacer para que un perfume tuyo no sea digamos que algo algo solamente que perfume sino que también sea algo que tenga un truquillo adentro para que te ayude abrir camino y te ayude para traer platita y te ayude también para enamorar que te ayude para todo lo que necesitamos un perfume no necesitas tener un perfume de súper 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 calidad puede ser una colonia un perfume que estés ocupando cualquiera que se puede abrir pero antes de ir al vídeo me estoy olvidando antes de irte al vídeo te invito a que te suscribas aquí abajo al canal de youtube este y que toques la campanita así youtube te avisa cada vez que estamos subiendo un vídeo un ritual o un directo o algo para tu beneficio así bueno una vez de que estén de que ya se han anotado que se han suscrito y todo el tema vamos al vídeo de hoy vamos al vídeo no sé alejandra pura propaganda vos no soy propaganda sino que quiero llegar a alcanzar más gente y me tienen que ayudar ustedes ustedes me tienen que ayudar porque yo los ayudo un montón a ustedes entonces ustedes me tienen que ayudar a mí aunque sea un poquito dándole like al vídeo y compartiéndolo ya con eso me ayudan un montón así que bueno igualmente estoy sumamente agradecida con toda la gente que me sigue así que quiero que sepan que soy una eterna agradecida así porque me siento me siento feliz me siento agradecida me siento bendecida por todo lo que trabajamos y se nota porque a la gente le va bien y la gente se mejora bueno acá te voy a explicar para que un perfume deje de ser solamente un perfume vos te puedes comprar el perfume más caro del mundo pero lo único que te va a hacer es perfumarte solamente te va a dar perfume olor rico pero si aparte yo te cuento que ese perfume puede tener propiedades mágicas y te puede ayudar en infinitas cosas en muchas cantidades de cosas en la vida al diario día a día todos los días cada vez que vos lo uses y estés consciente que este perfume te va a ayudar y te va a ayudar mucho yo estoy segura que las los beneficios del perfume no va a ser sólo perfumarte va a ser ayudarte a abrir camino protegerte de malas energías protegerte también de malas personas que tienen mala vibración con vos y ya vas a ver cómo va a cuidarte el perfume se va se va a convertir no solamente en un perfume que perfume rico sino que va a ser un perfume que también te va a dar protección te va a dar seguridad te va a ayudar a traer plata a conseguir plata te va a ayudar a quedar bien con la gente que es cosa que a veces no pasa porque a veces las personas están deprimidas están decaídas y no tienen ganas a veces ni ni de hacer nada por los demás me entienden entonces bueno esto va a ser un perfume potenciado no solamente para que des bien con las personas sino para también para que se te aumenten toda la parte económica laboral y toda la profesional todo lo que vos necesitas para tu día a día me entiendo o sea que no sea solamente un perfume o una colonia sino que va a pasar a ser la colonia el perfume porque va a tener sus secretitos por ahí que siempre digo hay que hay que ponerle secretitos a las cosas no por no por egoísmo sino por protección si es protección vamos a buscar yo acá tengo no hace falta que busquen las mismas o sea ustedes pueden tener cualquiera en su casa esto vamos a hacerlo hoy día con colonias tengo colonias porque ésta se puede se le puede abrir la tapa y se le puede agregar cositas adentro tengo acá la loción de garrapata que yo siempre le hago mucha propaganda bueno la loción de garrapata y acá tengo la la colonia de agua florida agua florida o agua de florida si me preguntan dónde se compra estas vienen de méxico son mexicanas sí pero ustedes las pueden comprar en santería si es que tienen que si es que tienen que salir a comprar si no no salen a comprar van a ocupar la que tengan en la casa van a decir alejandra ha quedado una colonia por ahí de mi marido usala alejandra queda una colonia de mi hijo cuando era bebé usala o sea cualquier colonia va a funcionar cualquier colonia y cualquier perfume que sean así de tapita de tapita no lo que son con el atomizador porque no lo vamos a poder abrir bien estos así también te van a servir porque también se pueden desatornillar acá y vos le podés poner todos los ingredientes ahí adentro y nadie se va a enterar de que vos le has hecho algo al perfume a bueno los secretitos no se cuentan de ellos se los cuento a ustedes porque ustedes están suscritos a mi canal si no no se los contaría pero bueno tengo la gracia y la bendición de que no me voy a llevar los secretos a la tumba se los voy a dejar todos para que saben para que para que no tengan que hacer el mismo camino que tuve que hacer yo de golpear puertas de buscar información de decime esto no te lo cuento contame cómo es esto no no te voy a decir porque son un secreto ultra secreto recontra que este secreto y no se lo digo a nadie porque mi abuelo mi bisabuelo mi tatarabuelo dijeron que no se lo contáramos a nadie no acá no pasa eso gracias a dios porque yo soy una persona sumamente abierta y quiero que las cosas que hacen bien se sepan bien entonces bueno vamos a buscar uno vamos a hacerlo en los dos de todos modos pero vamos a empezar con uno yo he escrito en un en un busquen dos papelitos blancos dos papelitos blancos lapicera roja y lapicera verde necesitamos lapicera roja y lapicera verde en el primero en rojo vamos a escribir amor de todos amor de todos bien amor de todos por el lado revés bueno se nos cortó el vídeo no importa acá seguimos y en el segundo vamos a hacer exactamente lo mismo ponemos un papelito adentro del otro enrollamos bien enrollamos 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 y lo metemos adentro de nuestro frasquito bien ahí está entonces qué va a pasar con esto ahí cayó uno lo va a dejar ahí todo el tiempo y cuando vos necesites ponerte un perfume lo que vas a hacer es ponerte lo primero en las manos después en tu en tu chakra garganta bien en toda la garganta en el chakra corona en el chakra corazón y en los hombros bien con que vos tengas puesto en esos lugar citos ya lo demás va a venir solo ya me vas a contar porque los los perfumes potenciados siempre 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 funcionan bien siempre funcionan solamente hay que activarlos bien o sea vos lo puedes preparar en la noche y ya en la mañana lo puedes usar y después me van a contar ustedes cómo les ha ido tengan cuidado no se lo pongan en la ropa porque si lo han hecho con tinta como les lo he hecho yo puede manchar así que bueno tengan cuidado pero si se lo pueden poner en el chakra corona en el chakra garganta chakra corazón y hombrito para mí ya con eso ya es suficiente ya con eso tenemos una buena una buenísima y excelente protección y ya me van a contar ustedes cómo las cosas empiezan a darse y se empiezan a manifestar en su vida sí bueno mis amores les agradezco gracias 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 por estar conmigo en el canal les mando un beso y un abrazo gigante y no se muevan del canal porque hay mucho material hay mucho para hablar y voy a estar transmitiendo en vivo así que de hojaldre ojito ojímetro ahí prendido porque youtube les va a avisar 5 minutos antes solamente de cuando estamos subiendo los vídeos y bueno gracias 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 y nos vemos por supuesto en el próximo vídeo como corresponde mis amores chao chao